El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. El otro día en este programa, en un contenido, ¿no? Colocamos algo en torno a Denise. A Denise. ¿A mí? Denise. Denise. Es el nombre de pila de la perversa. Ah, porque yo no he hecho nada. Yo dije que fue. ¿Cuál es la nombre de ella? Denise Cosita. Denise Michelle. Denise Michelle. Y entonces cada una como que le dije una cosita. Caro, ¿tú ahorita recuerdas lo que le dijiste ahorita? No, yo no estaba ese día. Fue el viernes. Ay, ¿tú lo viniste? Ella habló y yo estaba el día. Así es bueno, gracias. Entonces, ¿tú estabas? Sí, yo estaba. ¿Qué dijiste? Le dije que no se lleve depresión de la gente. Ay, verdad. Que no pierda su tiempo poniéndose a estudiar geografía y matemática. Mantengo mi opinión. Que ella lo que debe hacer es un cursito de oratoria, de locución para manejar más las entrevistas. Y que si quiere estudiar algo, porque es un artista, podría ser un inglesito. Eso estuvo bien. Tú sabes que yo estaba viendo los cortes. Tú sabes que yo a veces me digo como Candy. Y a mí no me gustó, Candy, lo que tú le dijiste a ella. Yo no recuerdo lo que yo le dije. ¿En serio? Yo te acuerdo, amiga. Yo te ayudo. Ayúdame. Denise, ¿qué le dijo? Yo le digo. Ya, tú eres la triple voz perfecta. Sí, claro. Tú te recuerdas lo que Sandra le dijo. Vamos a ver. Ella le dijo que sí, que estudie, que está muy bien, que se quiera superar. Claro, que nunca es tarde para uno aprender. Es que nunca es tarde para aprender. Yo soy el mismo ejemplo. Pero no me gustó lo que mi compañera Candy le dijo. Denise, ¿qué tú le dijiste? Que estudie. Que estudie, que se prepare. Que estudie afinadora de jabón. No, que bueno. Realmente ella dijo que tenía unos inconvenientes, que no podía ejercer. No podía estudiar. Y que yo, bueno, yo dije que sí, que era tiempo de que lo haga. Yo te dije que yo venía aburriado, ¿verdad? Entonces, dame banda. Que estudie, yo dije. Que estudie también. Sí, yo también, porque estoy estudiando. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Pero ya, sí, que te estoy estudiando. Claro, que me lo estás diciendo también. Ah, pero será loco. Sandra, tú estás estudiando también. Yo tengo que publicarlo, claro que sí. Ella lo sabe. Atención, Sandra está estudiando nunca es tarde. Ella lo sabe, claro. Ay, le envío, le leo una cosa a ustedes. ¿El qué? Diablo, que yo me voy en una. Miren. De la universidad. No, déjame leerle algo, un dato. De Nebraska. No, 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 no. De los, existen 10 multimillonarios en el mundo, 10. Existen muchísimos. Pero 10 de ellos. Sí. Alcanzaron su fortuna. Sí, es loco. Luego de los 40 años de edad. A veces uno se pone el límite, uno, por ejemplo. No voy a mencionar las marcas, pero, por ejemplo, Henry Ford, Christian Dior, Henry Ford, a los 40, Christian Dior, a partir de los 41. El que vende pollo. El que vende pollo también, ese fue a los 62. Sí. El de los tenis, que comienza con la, a los 48. Sí. El de la M, la M es famosa. La M es famosa, esa. 52 años. Me encanta. El de un energizante muy famoso a los 53. O sea, que... Ajá. ¿Qué fue? Ajá. Sí, sigue. Ay, Dios mío. No, no, está bien. No, pero que tú quieres dejar dicho con eso. Quiero dejar dicho con eso. Sí. Que si tú estás estudiando. Claro. Estás haciendo la mejor opción. Gracias. Porque se puede siempre ser mejor. Y la nueva Sandra le ha puesto. Me encanta. Y tú te imaginas que tú combine eso con un poquito más de academia. ¿Ya? Amén. A la que sean de Colombia, que se vayan para Colombia. A la que sean de Contanza, que se vayan para Contanza. A la que sean de San Juan, que se regrese para San Juan. Y a ella le loco. No como que yo me vaya de este país. Eh, al contrario. No sería lo mismo. Mi vida no sería lo mismo. Él en todos los bloques lo mete eso. Tú estás loco. Porque el tema es que tú tienes que perfeccionar lo que tú estás haciendo y que se te está dando bien. Yo entiendo que si ella tiene que estudiar algo, debe ser a nivel musical. Claro, porque ella está haciendo música y eso es lo que se le está dando bien. Entonces, la gente quiere que ahora ella se meta a estudiar matemáticas. ¿Para qué? No, matemáticas, pero lo que tú dijiste, un curso de oratoria. Para ella saber. Que va acorde con sus caras. Pero la amiga allí. La machacó. Sí. Le quiero en este bloque aportar algo a todo el que no estés viendo. Todos. No estés viendo. Escuchando, los ojos, todos viendo. Y este aire. No, porque los huevitos son para qué. Existe un libro. No te conviertas en el que más leas. No, 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 para nada. Yo el otro día me puse a releer El Arte de la Prudencia de Baltasar Gracián. Porque es un librito cortico, pero muy complicadito. Y hasta confunde muchas cosas ahí. Pero yo le voy a recomendar un libro a ustedes. Se llama Manual de Cultura General. Manual de Cultura General. Ahí está. De todo lo que tú quieras hablar en el mundo. De todo. Y sobre todo de nuestro país. Está ahí. Ese libro es de Carlos C. Peda Suriel. Es de edición limitada. Y a personas muy allegadas a mí, yo le he hecho ese obsequio. Se llama Manual de Cultura General. Busquen ese libro. Es de edición muy limitada. Si usted se da ese libro y lo lee, usted me va a escribir a mí para decirme, gracias, porque ha sido el mejor regalo. Manual de Cultura General. Una cosa. Parece ser que Candy como que también le dijo algo a la perversa. ¿Tú recuerdas? Sí, pero yo dije algo lindo de la perversa. Yo dije que tenía una esencia única que es mamatarima, que no cambia su esencia, que su dicción la podía mejorar con lectura y le dije muchas cosas bonitas. Ah, pero fue otra Candy. No, y lo pueden... Vayan a la entrevista, denle like y suscríbanse y vean mi comentario, porque les encanta hablar desde que vengo a un corte. Y déjame aprovechar para decirle a la perversa y a todas, dejen de estar llamando a Emily Style para darle quejas mía. Mi número está en la biografía. ¿Cuál es Emily? La chica de las pelucas, que todas vamos allá. Ajá, y la llaman a ella. Perversa de una vez llamó a Emily. Y yo le dije, pero Emily... ¿Después que tú dijiste todas esas flores que tú acabas de decir? Pero ella tiene tu número. Exactamente, y hemos hablado hasta de canción y todo. Yo hablé bien de la perversa, que dije un relajo, que cuando ella está bebida dice que va a ser iglesia, que va a ser colegio, que va a estudiar esto. ¿Es verdad o es mentira? No, yo no lo sé. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Es mentira. Es mentira. Sandra, mira, yo dije esto de la perversa. Ella le quilloó que tú le mencionaste a Raúl Alejandro. ¿Tú tienes el audio ahí? Espérense que yo no hablo disparate. ¿Tú tienes el audio? Sí, espérense. Pues manda a mí a mí para yo colocarlo. Espérense que está aquí la parte de la entrevista. No, yo no quiero aquí ir. ¿Fue una entrevista? No, no, fue una entrevista. Fue un bloque, fue un bloque. Yo dije eso. Y el que no vio la entrevista, que va a ir a verla. Lo que tú dijiste es relajando. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Fue relajando. ¿Pero qué fue lo que tú dijiste relajando? Porque yo quiero mucho a la perversa de verdad. Y una chamaquita que se ha fajado. Y es mamá tarima, la de grana todita junta. Eso fue lo que yo dije. No, relajando, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, yo dije... Ay, Dios. Yo dije que cuando ella está bien, que está chévere. Así mismo. Sandra, dilo cómo fue. Sandra, dilo. ¿Cómo fue? Fue así mismo. Tú sabes que no. Hasta riendo me estabas. Pero mándamelo a mí. Mira, mira el video aquí. Porque tú sabes cómo le metiste. Espérate. Oh, Sandra. Espérate. ¿Están oyendo a Sandra? No sé quién es. No, 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 mi amor. Porque de verdad, tú sabes cómo es ella. Pero es que la perversa es una tigra. La perversa tiene que ir a hacer por una cosa que yo diga relajando. Andeleche, flores, en todo el comentario. Y si son amigas, ¿verdad? Ese día... Oye, la por de Yulay. Yulay es... Y si son amigas, digo yo... ¿Cómo tú me tienes? Como un Robert ese mismo. Robert. No, concha, míralo aquí. Yo lo voy a poner aquí. Permíteme, yo ponerlo aquí. La perversa es que se debe tres cervezas. Va a ser una iglesia. Va para la escuela. Se casó con Raúl Alejandro. ¿Eso fue lo que le molestó? ¿Y quién fue por qué se rió, Eta? De todo y tú te estés riendo. Yo no me reí. A todos ellas son las más pulcras. Aquí, aquí, aquí... No, yo no me reí porque a mí no me gustó. Y si no me gustó, no me lo pongo. No te lo traguen porque fue mi bloque. Y no me interrumpan. Ay, pero yo sí me reí. No me interrumpan. No, de verdad. Fue mi bloque. ¿Usted me dijo que hablaré yo o Sandra? No, tú. Gracias. ¿Es tu bloque? Pero espérate porque yo me... Pero a Sandra no le gustó. Yo me reí. Yo me reí. Pero está bien que no le guste. Pero yo sé lo que yo dije. Y cómo lo dije. Está pasando algo grande aquí. Yo sé lo que yo dije. ¿Y es su bloque? Y sé cómo lo dije. Ya estás rezando porque habla duro para que ya te escuche. Yo, de verdad. Sí, para que reciba. Mira, yo me reí, mi amor. ¿Por qué estás recibido? Que yo lo voy a poner aquí. Permiso. Ah, bueno, pero es una batalla... Dios mío, diablo. ¿Cómo estás? Yo siempre te he dicho que te he visto muy lejos. Yo sé lo que me he visto en tu música. Y en cruzar nuevas aguas. No solo te quedé aquí en República Dominicana. Lo voy a poner aquí también. Que yo conozco muchas personas que te están mirando a ti. La que más conoce gente. Ahora yo voy a hacer radio y no voy a poner cosas por celulares, sino que voy a colocar esto. La perversa de que se debe tres cervezas va a ser una iglesia, va para la escuela, se casó con Raúl Alejandro, va a ser... Es mía, porque me dio risa, porque, ojo. Así sí es bueno. A mí me dio risa lo que ella estaba diciendo, porque ella estaba en un flow peso pluma ese día y ella estaba como abrazadita. Mira, cuando yo se la monte, que no se quiten y no pidan reuniones, cuando yo se la monte. ¿Cuál es la que piden reuniones? No, pero es una reunión para Candy. Candy, una reunión. Dijo algo. Candy, me topó. Candy habló. Candy habló. No. Y Yulay, y el día de la reunión, el día de la reunión, el crimen Yulay, dije, quiero que sepan que llegaré medio minuto antes al programa, porque no estoy en reunión. Mira, la perversa es que se debe tres cervezas, va a ser una iglesia, va para la escuela, se casó con Raúl Alejandro, va a ser... Entonces la perversa te respondió. Ay, sí. La perversa te respondió. Busca en Google, ¿dónde está la tabla? Búscala. Búscala, que tú que estabas pendiente a comer, busca, búscala. Pero espérate. Búscala. Espérate, ¿por qué tú eres así? Porque yo... Porque soy Candy, búscala. Yo sé que tú eres Candy, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con eso? Ahora bien... Qué raro, ella no tiene la respuesta. ¿Y por qué es que tú tienes los ojos para hablar y discutir? Abre los ojos y repóndele. Ya lo están intensas. Entonces yo iba a defender a Candy. Ese era mi plan, irme con ella, porque realmente me pareció una chance, un relajo de ella para la perversa. Candy, pero qué raro, ella no tiene la respuesta siempre. Y se me quedó el aire. Se la hacía. Ok, voy modo perversa. Y léelo como ella lo escribió. Oye. Ok. Oye. Y todo el mundo quiere sonido con la perversa. Cuando no saben a quién darle, porque vienen donde mí. Y entonces, hablando cosid y parate por esa boca. Ande, yo no me meto con nadie. Puede ser chiste o lo que sea. Pero si yo no me meto con usted y no le faltó el respeto, a mí respéteme y ya. Está bien. ¿Y por qué tú te lo sabes, Ande? ¿Lo dijiste tal cual como Denise? Ay, Dios mío. Es verdad. Igualito. Ah, porque yo lo leí. ¿Lo leíte varias veces? Sí. ¿Lo leí otra vez? Mira, eso está bien. Y yo después puse una historia cantando una canción. De hecho. A mí me gusta ella. De hecho. Hay un cortecito peor. ¿Qué? Porque yo comienzo a decirle a Candy. Ok. Ella con una cerveza, ¿qué hace? Sí. Con tuya escuela. Y con dos cervezas, tres iglesias. Y con vaina, le parió a Raúl Alejandro. Fue una dinámica. Pero escucha a Candy. Mira, la perversa de que se debe tres cervezas. Va a hacer una iglesia. Va para la escuela. Se casó con Raúl Alejandro. Va a hacer... Ahora aquí alguien se rió de una manera. Bueno. Es que me gustó porque ella estaba como en... Espérate, déjame decirte. Ella estaba como en modo película. Entonces a mí me gustaba como el flow de la peluquita. Y entonces ella como que se abrazaba. Peluca. Y me dijo como con ese gusto. Así como que es Raúl Alejandro. ¿Cómo se llama a la que llaman para darle quejas? Emily Style. Siempre como que hay una, por ejemplo. Si no. Vos menciona a dos más. Todo el mundo cuando yo hablo algo aquí llama a Emily. Emily me dijo, Candy, ¿qué hacemos con tu buzón de sugerencia aquí? Que me disculpe, pero voy a mencionar a dos mujeres de la industria. ¿Qué me disculpe? Que también la llaman para darle quejas. ¿Cómo así? Hay una que se llama, como que se yo, ¿qué fashion? Sandy. Sandy Fashion. Que a ese ha sonado en discusiones. Que la llaman, ¿no? Porque trabaja con muchas. La pobre Patricia. Eso es mentira. Patricia solamente la llama a tu amiga y la llamo yo. Show menos predecible de la radio. ¿Qué dice ahí? Sin filtro. Radio Show. Tú lo vas a ver.